vale, falta la mitad no se ve nada ni una espiral igual por eso no lo he pillado porque se está metido en una cueva ah, bueno, está ahí vale, este es de sacar una piedra ¿no? de algún lado a ver, señalame donde está la piedra, que estará dentro de una cueva segurísimo segurísimo ofrece en el santuario el cristal que señala la luz bla 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 lo de siempre, vaya sand cristales verdes porter tiene que haber una cueva, obviamente nos tiran bombas la cueva estará aquí por puro descarte ah, bueno, que hay que romperla igual por eso no lo hice ¿dónde está el coro? o sea, del equipo se lo he quitado al Zora ¿en qué momento he pensado que el Reijo sería útil? pues nada, romper piedras ah, ya está ah, bueno, encima va con vagonetas vale, no rompe esto voy a cambiar la ropa que pega aquí todo el calorazo bueno, ese por lo menos muere ah, es un Petrarock lo que hay que matar y por qué se pega ahí bueno, primero hay que desencajar esto dejarlo ahí y por qué se va para arriba por qué se pega un palo vale, armas las tengo bastante pochas esto es un mandoble no me gusta vamos a usar esto y si viene combate contra el Petrarock ahí, vamos a reventarlo rapidito antes de que espabile igual me estoy reventando yo también pero bueno, da igual lo importante es el cristal y el loot que nos pueda dar a ver si nos da un diamante ópalos, pedernales, lo que sea tal, no sé qué y esto me lo podría poner en algún arma guapa en esto a ver bueno podría ser peor, ¿no? vale, nos llevamos esto lo vamos a acoplar aquí y a esto se le da la vuelta y listo ostras que me caigo dale dale celda dale pasame la trifuerza que tengo ahí estará el fantasma oh, ha roto la roca por fin y eso que no ha atinado vale, esto lo vamos a apagar que nos gasta pilas y ya estaría ahora vendrán un montón de enemigos a molestar sería muy típico pues nada ahí se va nuestro santuario número 150 ah, lo que nos disparaba era el el octoro que sea los legolas tiene una puntería que flipas vale, un poquito más un poquito más un poquito más ya hemos llegado oh, como se abre hasta la próxima